Buenos días y bienvenidos a conocer la información meteorológica de la mañana. Algunos lluviznos visitarán el sur y centro de Sucre, Córdoba y Cesar. En el resto de la región Caribe se espera predominio de tiempo seco. En San Andrés y Providencia se estima condiciones secas y novosidad entre ligera y parcial durante la mañana. Siguen las lluvias dominando el Pacífico. Las más importantes se prevén en el centro de Chocó y el norte de Valle de Cauca. Las zonas con mayor probabilidad de lluvias en los Andes serían Santander, norte de Tolima, Huila y Eje Cafetero. Precipitaciones ligeras son posibles en el norte de Boyacá y Cundinamarca. Lluvias significativas podrían experimentarse en el departamento de Lichada. En el resto de la Vinoquía se anticipa tiempo seco. Las precipitaciones amazónicas serían de variada intensidad y se esperan en sectores de Guainía, Guaviare, Baupés, Amazonas y el Piedemonte de Caquetá. Durante las primeras horas del día, la capital promete cielo parcialmente nublado con lluvias en el suroriente de la ciudad. En esta sección les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja por los altos niveles registrados en el río San Jorge, entre San Marcos, en Sucre y Magangue. En Bolívar también se reportan crecientes en los caños Mojana y Panseguita, ubicados en el departamento de Sucre. Alerta roja por probabilidad de incendios en el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Guaviare, Caquetá y Putumayo. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos de tierra en Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Santander, Tolima, Boyacá, Caldas, Huila y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.